Antes de cesar a Ronald Koeman como técnico del Barcelona, Joan Laporta tuvo que buscarle un sustituto aunque fuera temporal, antes de acometer el ansiado fichaje de Xavi Hernández. El elegido acabó siendo Sergi Barjohan hasta la fecha técnico del Barça B, pero según informó este miércoles TV3 no fue la primera apuesta del presidente azulgrana. Y es que según la citada fuente, Laporta contactó con Alfred Schreuder y Henry Clarkson, los ayudantes de Koeman, para ver si estaban dispuestos a hacerse cargo del puesto. Un ofrecimiento que algunos podrían interpretar como una falta de respeto hacia los dos, puesto que hasta la fecha habían formado parte del staff del neerlandés y la oferta les situaba en la difícil tesitura de aceptar el cargo, o bien ser fieles a sus principios y declinarlo por lealtad a Koeman. Ambos eligieron la segunda opción y fue entonces cuando Laporta se puso en contacto con Sergi Barjohan, quien a la postre acabó dirigiendo tres partidos del primer equipo con un saldo de una victoria y dos empates.